Mira Yao, no me provoques, porque hoy voy a contar toda la verdad de cómo en 2016 cagabas a tu ex novia conmigo En todos los fines de semana que nos veíamos en ese boliche que vos muy bien sabes cuál es Voy a mostrar las pruebas porque encontré en Snapchat Bueno, eh... Quiero que ya todos vieron lo que pasó Me parece totalmente penoso Muy triste, realmente no puedo creer que un hombre esté tratando así a una mujer No solamente que esté tratando así a una mujer Que muestre las partes íntimas mías en todo internet Con 75 mil personas viendo ese vivo Me está llegando un montón de mensajes de mi familia, de todo el mundo Diciéndome, Kiara, hicieron esto, te están re-insultando, te están mostrando tus huevos Si lo de Antonina me había afectado en algo, yo creo que esto directamente No sé, yo creo que voy a cerrar mi Instagram, voy a cerrar mis redes Yo realmente estoy muy triste, tengo una impotencia terrible porque está bien O sea, yo también dije las cosas, mostré la verdad Pero yo hablo con la verdad, chicos, o sea, real Hablo siempre con la verdad, nunca miento Yo soy loca, todo lo que quieras, pero mentirosa jamás Me da bronca, me da bronca Que hombres, tipo, no quieran admitir que estuvieron conmigo porque soy trans Y encima de eso, me están diciendo boludeces de mí O sea, yo tengo todas las pruebas, todas las pruebas Y las voy a subir ahora en las historias porque estoy cansada Porque no quiero que los hombres estén diciendo eso de mí Porque soy trans, no quieren decir que estuvieron conmigo, ¿entendés? O sea, me da bronca, me da bronca No es de mala, no es que quiero arruinarle la carrera o la imagen Pero no puede ser que me estén mardeando por ser trans Y que encima de que me están mardeando por ser trans Dicen que nunca estuvieron conmigo, que no me conocen Que soy un vagarto, que no sé qué, que no sé cuá O sea, me da bronca, ¿entendés? Y yo quiero que ustedes me banquen, que estén de mi lado Pero no por simplemente estar de mi lado Sino porque es verdad, chicos, pónganse un poco en mi lugar Soy una mujer que luchó un montón por ser una mujer Que nací en un cuerpo equivocado Y que estén diciendo esas cosas de mí es horrible Y quiero realmente mostrarles a todo el mundo Que no es fácil ser una chica trans Y por más que parezca una mujer cis Por más que parezca una mujer cis Que es una mujer que está de acuerdo con su género Que le dieron al nacer No, no, no es fácil No es fácil ser yo Y realmente me pone muy triste Muy triste ver una situación así La, perdón, eso les sacó todo lo serio Lo que estaba hablando, pero en serio No sé qué hacer Voy a mostrar ya todas las pruebas O sea, voy a mostrar las pruebas ya Esperen, a las 20.000 visitas de este vivo Voy a mostrar todas las pruebas Todo, porque me cansaron Me cansaron Esperen que voy a buscar el celular donde tengo las pruebas Y lo voy a dejar guardado al vivo por dos horas nada más Para que lo puedan ver la gente que estoy aceptando solicitudes Porque tengo la cuenta privada Listo Ahí pongo Bueno, a las 20.000 A las 20.000 visitas Muestro las pruebas Muestro todas las pruebas Entonces esto lo voy a destacar para que lo puedan ver todos Estoy muy estresada Estoy muy estresada Ahora mismo voy a agarrar el celular Donde tengo todo Todo para mostrarles a ustedes De cómo Yao Mirá, le voy a adelantar algo para que vean Le voy a adelantar esto A ver dónde está Miren este chat O sea, miren este chat Donde Yao Cabrera me está hablando Y me está diciendo Que me vio recién en el boliche Que me cruzó en el baño Que no me había reconocido Que estaba re linda Y no sé qué Y no sé cuá Y ahora voy a mostrar cosas más picantes Pero les muestro un adelanto Para que vean Que a las 20.000 visitas Tengo todo para mostrarles la realidad La verdad Yo no miento No miento, chicos No miento para nada Y quiero que me ayuden Realmente a desenmascarar a estos tipos Porque no puede ser Que estén viendo de esa forma ¿Entienden? Es muy triste Muy penoso Ahora voy a agarrar el celular Y voy a empezar a mostrarles pruebas Pero antes Antes Quiero que sepan todos Que Que estoy cansada Que estoy cansada O sea, realmente Quiero ver su apoyo Porque si no voy a cerrar mi Instagram Me voy a ir de las redes sociales Por un tiempo Si ustedes no veo que me apoyen Y que estén ahí Bancándome O sea, me voy a angustiar mucho Me voy a angustiar mucho Porque ya es mucho para mí Miren Voy a mostrar las pruebas A ver Mira Miren esto Miren lo que les voy a mostrar Este es un audio Este es un audio de Yao Donde me puso esto Ese día que les muestro Salgo de acá Y Y Te veo Dale Salgo de acá Y te veo A ver Cuando termine acá No quiero un rato todavía Yo te Yo te mando mensaje Vos sabés Lo que me gusta El video Vos Vos hacés lo que a mí me gusta Dale Salgo de acá Me faltan como Dos horas por el video Eso que les gustaba Que me decían El boliche Era que yo Le rompa el culo Básicamente O sea A ver Si se puede ver un poco En mi lugar Una persona Que te pedía Que le realices Sexo anal Constantemente Todas las veces Que estaban Y yo ilusionada De que me gustaba En ese momento Que quería estar con él Y el chabón Para lo único Que me usaba Era por mi cuerpo Porque tenía un pito Que quería que todo el tiempo Lo penetre ¿Entendés? Y me mandaba estas cosas Salgo de acá Y te veo Vos sabés Lo que me gusta El video Vos Vos hacés Lo que a mí me gusta Dale Salgo de acá Me faltan como Dos horas por el video O sea Eso no es nada Tengo los chats Y ahora los voy a subir A mis historias Los voy a dejar Por 24 horas Para que los puedan ver Que Que esto es real O sea Que esto pasó Es un hecho verídico Y ahora voy a mostrar En vivo y en directo Desde mi Instagram Que lo tengo acá abierto En este celular Voy a mostrar El chat De Nathan Bianco Que es Uno de los De Team Wi-Fi Donde todo el tiempo Me pedía Por favor Estar con él O sea Todo el tiempo Miren Se los voy a mandar Se los voy a dejar acá Para que saco el filtro Y se los voy a dar vuelta A la pantalla Para que vean Y ahora A las 20.000 visitas Cuento lo que pasó Con esa foto Bien A ver Voy a dar vuelta Este es el perfil Desde el 2016 Desde julio del 2016 Que me habla Diciéndome Caritas de enamorado No sé qué Yo recién le respondí En 2018 Olu Dice Hola, ¿cómo estás? Le clavé el visto Al otro día Me pone como unas caritas Como respondeme Le pongo Bien, vos lindo Me dice Bien, ¿qué onda? Salís hoy Le digo Sí, vos Sí, habita Bueno, no sé qué Y va jet Me dice Veníte vos No le di más bola Le clavé el visto Después A los otros días Me pone ¿Qué onda? No le respondí más O sea, le clavé el visto Chicos En agosto Donde ese mismo año Me reaccionó Mi historia Como caritas de enamorado Yo le pongo Olu Yo siempre Sin darle bola Dice A ver cuándo Un día Nos vamos a tomar algo Una carita de enamorado Le pongo Cuando quieras Hablame al Whatsapp Ahí le pasé mi número Pero lo borré Para que no lo puedan ver ahora Porque íbamos a ver chat En septiembre del 2018 Lo habré puesto En mejores amigos Y me pone ¿Hacemos algo? Yo le pongo ¿Cómo qué? Vamos a tomar algo Y después vemos que sale Jaja Si querés No sé Y le clavé el visto Chicos O sea Le clavé el visto Al chabón Porque no quería verlo Después Yo en octubre Le respondí una historia No sé qué Me dice Lo tengo hace un mes No sé qué Bueno No sé Hablamos así Y hasta el día de hoy Que el chabón No para de hablarme Porque quiere estar conmigo Pero yo no le doy bola O sea Chicos Entienden que no le doy bola Porque no me gusta No me gusta el chabón Y no solamente no me gusta el chabón El chabón está obsesionado conmigo Y resentido Porque no le doy bola Y Jago Que me hacía penetrarlo Constantemente Todas las veces Que estaba con él No se quiere hacer cargo De que estuvo conmigo O sea Es espantoso Y ahora que hay más visitas Quiero decir que Ya mostré los audios Los voy a dejar guardados En vivo Para que lo puedan ver Para que vean Esto que mostré antes Y no lo vieron Y también voy a mostrar Los chats Los voy a dejar en las historias ¿Entienden? Y esta foto que mostró Jago Donde se ve El pack de mis huevos Básicamente Es una foto con Nathan El enanito De Wi-Fi O sea Yo estuve con 3 Del Team Wi-Fi En distintos momentos De otros años No quieren admitirlo Es horrible Es horrible Lo que están haciendo Un saludo No quieren admitirlo No quieren admitirlo No quieren admitirlo No quieren admitirlo Gracias.